Buenos días, Pedro. Información en vivo desde la región de Puno. Efectivamente, los dirigentes de la provincia de San Román, que pertenecen a las cuatro zonas, la mañana de hoy decidieron realizar un plantón en las puertas del penal de Juliaco, conocido también como el penal La Capilla, aquí en la región de Puno. Ellos decidieron realizar esta acción luego de que días anteriores hiciera público una denuncia de presunta extorsión, donde sujetos aparentemente del interior del penal habrían enviado mensajes de texto a una ciudadana exigiéndole la suma de cinco mil soles para aparentemente protegerla. Esto ha ocurrido durante esta semana e inmediatamente los dirigentes se han organizado y han exigido de que puedan retirarse o puedan trasladarse, en este caso, los reos de alta peligrosidad que están en este penal. Escuchemos las palabras del presidente de las cuatro zonas, el señor Antero Pimentel Esquibias. A nosotros, a nombre del pueblo de Juliaca, provincia de San Román, estamos pidiendo reubicación a esta penal La Capilla. Uno. Dos. Estamos pidiendo traslado definitivo de presos de alta peligrosidad a sus lugares de origen, a sus lugares, ¿no?, donde han venido de zona norte. Muy bien. Esas fueron las palabras del presidente. Asimismo, estuvieron presentes en este lugar el superfecto del distrito de Juliaca y la superfecta de la provincia de San Román, quienes indicaron de que van a canalizar el pedido de los dirigentes en torno a el traslado de este establecimiento penitenciario que está ubicado ya, literalmente, en la zona urbana de la ciudad de Juliaca. Desde Puno informó José Yupanqui, para Exitosa, La Voz que Integra el Perú.